Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Skyrim, la hija del dragón, una serie dedicada para las señoritas que están suscriptas aquí en el canal, que ya me pedían una serie dedicada para ellas y bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? Miren ahí sigue el pinche dragón estúpido, puta, ¿saben qué es lo malo que se hace de noche? Aquí me meteré un buen putazo, ¿verdad? Bueno, YOLO, ok, eso sí fue un gran putazo, moco cabrón, uy, no, por eso le empecemos el poder, ¿no? Ah, sí sube más, ¿eh? Sube más que antes, la neta, aquí en el calor, a ver cómo se ve, wow, soy Goku, soy Goku, putos, ahorita vamos a matar a ese dragón, porque si recuerdan se me buggeó la última vez y no fue nada lindo, no fue nada hermoso. En esta ocasión espero poder matar al dragón y hacer una misión secundaria rapidita, esa puta reja, ¿saben cuánto me costó? Hija de la ñonga, me costó como 14 ganzúas para abrirla porque era una cerradura que decía muy difícil, yo decía, pues ha de haber algo adentro bien chingón y no había madres. Sin embargo, lo que sí subió es el poder de habilidad con la ganzúa, ah, me faltó, era esa putería, es que por ahí había otra, puta, no me hubiera fijado ya la goma, ¿eh? No, chingras, pueblo, por acá, peso 4, valor 1, una cubeta, aquí un wey que tiré, bueno, tomate, un flechazo, vamos a matar al dragón, dragón, sí, ni, es que necesito matar a ese dragón, no sé si, ay wey no, no sé si se buggeó la última vez en el capítulo anterior, ven que no pude absorber el poder de ese pinche dragón, no tengo ni idea, ¿por qué? Puta, si se hizo de noche, esto es malo, eso es muy malo, y no hay cama cerca que es lo peor wey, o a ver aquí adentro habrá, puta, no hay, Como ven el poder de aguante ya no se me baja tan cañón, ah, chirrean, flecha de acero, ¿por qué hay una flecha de acero? y quién sabe, nos vamos a matar al dragón aunque sea así ya ni pedo, Me caga salir de noche porque puta, hay mil y un criaturas por ahí esperándote para asesinarte, y eso es realmente castrante wey, realmente castrante, a ver si puedo, hijos de la verga, ¿a qué? Esqueleto, árale papá, vengase, vengase a la verga, ¿qué? Bien chiles, ¿no? Ven, muchos cagados, no me amé, ay hijo de la verga, eso me dolió, ¿dónde estás, puto? Ah, ya te vi, estás hasta allá, wow, 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 vale, ¿y aquí por qué hay esqueletos? ¿Aquí hay algo o qué pedo? No hay nada, es un lugar pseudo sagrado, wow, ok, entonces vamos a darle matarili a este cabrón, 210, puta madre wey, con cuidado aquí, déjenme revisar bien el terreno, puta, es que me está pegando la pinche luz de, de la ventana, no veo ni pito, Orale, ¿qué pedo? Si me meto ahí, supongo que me quema, ¿no? Vamos a darle matarili a este papirrucho, ya, ahora sí. Cuchingas a tu madre, cuchingútil, a ver papá, vengase pa' acá. Ahí te va la verga. Tírale con ganas, pinche mono, puto, ahí no veo nada. ¿Cómo se hace bien pendejo a este güey? Ya, bájase, puto. Puta, esa madre no me hace nada. ¡No veo nada! Puta madre. Primero todo blanco, después todo pinche negro, vale verga. Con flechas enanas yo creo que le bajo más, pero puto, es que son bien difíciles de conseguir esas pinches flechas. No te vayas a la verga, ¿eh, puto? Capro madre. ¡Tómala! Algo me dijo, ¿vieron? Salió un subtítulo abajo. ¡Uy, qué pedo! ¡Ah, qué su puta madre! Puta, no sé ni a dónde le di, pero le di. Ah, o sea, con pinche eres putazos, ¿eh? Más a élfica. Hijo de la perga. Hoy sí baja a este cabrón, ¿eh? ¡Tómez! ¡Ah, la verga! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Pinche oso de mierda, güey! ¡Qué pedo! Hijo de la chingada, me va a matar el oso. ¿Es en serio? ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo con ese puto oso? ¿Quién es llego? ¡Puta madre! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Así vas a valer de la puta! ¡Órale, por pinche puto! ¡Saxa la verga! ¡Pinche oso mierdero! ¡Ven! ¡No absorbió el poder de ese güey! Se me hace que todavía no tenía que matar a este pinche dragón. Sulta 91 y 4. ¡Puta madre! ¡Pinchoso! ¡Qué puta madre! ¡Pinchoso culero, güey! ¡Hijo de la ñonga, güey! ¡Pues bueno! Ya los hicimos cagada, los dos estos pinches putos. Ahora sí, vamos a... No sé por qué no absorbe el poder de ese dragón. No sé, no sé que está bugueado. ¡Oh, esperen! ¿Por ahí hay unas rocas? ¡Puta! Está tan pinche oscuro, no veo ni pito, eh. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, chingado! Por aquí hay unas rocas. O algo así. Es allá arriba. ¡Puta madre! ¡Ay, pinche venado, hijo de la verga! ¡Me espantó! ¡Órale, qué pedo con la música! La música del demonio... ¡Esta roca ya la había agarrado! No más que como... Le di F9 por error, cabrón. En vez de F5 para guardar rápido. Supone que no le ha agarrado el güey. ¿Cómo la puse? ¡Vean! ¡Ay, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! Miren, en la noche... ¡Ah, qué fresa se ve, güey! Desde lejos, ¿cómo se verá, güey? No, pues sí, chido, ¿no? ¡Uuuu! ¡Ven, qué bonito! ¿Se acabó? Luna roja y... Habían dos lunas ahorita. ¡Ven, miren! ¡Lol, qué pedo, eh! Eso ya se me hace más pinche tipo Halo que... Que Dungeons & Dragons, ¿es pedo? ¿Dos lunas? No, mames. Y bueno, vamos a checar entonces las misiones... Secundarias. Serían esta. Lleva... Cuero a árbol. Vamos a ver qué pedo con eso. Ok, está hasta acá, cabrón. Sí, sí que sí. Miren, un troll. Pinche troll. Miercolero. Pero, pues bueno. Ese pedo de la ratonera... No sé si se acuerden. ¡Holi! Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y peleas entre borrachos. Hace demasiado que los bandidos no organizan... Este... Pinche más les iba a decir, ya se me fue el pedo. Oigan, ¿qué pedo dónde es? Eso está... Ah, aquí está este güey. Lo que necesites. Por Izmir, si algo es simple y resistente, yo puedo forjarlo. No veo por qué no. Siempre que tengas la destreza necesaria... ¿Hay que darle a él qué? La piedra de afilar te permitirá mejorar tus armas. Ya, güey. Usa la mesa para mejorar tu armadura. Tengo que darle a él algo. ¿Ustedes usando nuevo acero? ¿Puedes controlarme de eso? La familia de Gerdor se asentó allí... ¿Cuál güero, güey? Para trabajar como le... Vale, pinche metiche esa que se ha aquí. Ah, pues quién sabe, la banda... No está. No sé. Ah, me supongo que tengo que ir por cuero primero y eso. Mamá, se habla con Avento Arendtino. ¿Encuentra a alguien que pueda identificar la gema? Ok, creo que esa suena más... Normal. Y arreglando la serrería. Puta madre. ¿En serio no hay nadie, eh? Es que dice... ¿Encuentra a alguien que pueda identificar la... La piedra... La gema poco común, ¿no? No hay nadie. Déjame paste. A ver, vamos a checar. En tiempos de necesidad. ¿Qué dice esto? Encuentra a la guardia roja. Ah, es la que andaban buscando desde el principio, güey. ¿Es a dónde la encuentro o qué? La cuestión es que me dieron la información y eso, pero no la fui a buscar porque no... No ponía en dónde chingado estaba. Ah, no, no. Ay, qué la chingados. A ver, un grupo de hombres, esos llamados los Ali, que están buscando a una guardia roja en carrera blanca. Ok. ¿En dónde chingado haces carrera blanca? Mentalia. Poco aquí, no. Piedad. No, carrera blanca, son más para acá, güey. Hibernalia. Ay, no mames, está súper lejos, güey. Crucero del Alba. Soledad. Puta, no. ¿Qué? O no, puta. ¿Se acuerdan que también, miren. ¿Cuál es el error? No. Estaba yo hasta acá la otra vez y tenía que hacer algo. ¿Se acuerdan? Puta, va a estar en chino este pedo. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Encuentra pruebas de la suerte de corrido. Melena Gris cree que alguien ha tomado a prisionado a su hermano. Toma, el rayador de carrera blanca tiene la prueba. Tengo que encontrar. Esto es en la ratonera. ¿Cómo ven si me meto a la ratonera y a partir madres? Localizar las armas ceremoniales. No, este es un súper pedo. A ver, en primera. Vamos a ir hasta acá, que es algo que no hice. Me tenía que ayudar aquí a estos güeyes. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, aún no he descubierto este lugar y estuve ahí. O sea, no, güey. Se la jalaron. Oh, ¿qué está esta madre? De carrera blanca. O sea, estuve ahí bien peda. Y dicen que no he descubierto el lugar. No, güey. Está cabrón. ¿Cómo que voy a viajar hasta allá? Uy, güey. De día se ve más chido este pedo. A ver, ¿qué tengo que buscar? ¿Quién sabe? Dice que ahí tengo que entrar a algún lado. ¿Cómo te encuentras? Creo que hoy tienes alguna enfermedad. Hoy tienes alguna enfermedad. Oh, mierda. Pero me dejen, me voy a que me den la bendición y ya me retacho, ¿no? Me dijeron que tengo así como que cara de enfermo. Es una lástima, ¿verdad? Dejad que os muestre el poder de Talos Corona de Norte. Ahí está, ¿no? ¿Has venido? ¿Has venido? No, 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 la verga. No, ni le voy a hablar porque me va a dar otra misión espondaria y eso no está chido. Ah, pues quién sabe. Acá está. Niña. Vamos a entrar a ver qué pedo, ¿no? Ah, era el güey que se escondía, ¿se acuerdan? Uy, mierda. ¿Qué chingan era aquí? What the fuck? ¿Dónde chingados es entonces? No, güey, no, 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 ni de loco, güey. Si no, la vieja viviendo, no mames. Puta, güey. ¿Qué hago? Es que dice que tengo que ir ahí, güey, pero está cerrado. ¿Qué pitos haré? ¿Qué pitos haré? ¿Qué pitos haré? Hola. ¿Qué pitos haces, carnal? ¿Te la estás jalando? No me gusta que me manden todo el tiempo. Hijo de la ñonga. Es que camas con dueño, vale verga la vida. Uh, ¿robar cofre? Pues no creo que tenga nada, chido. Ah, la goma, güey. ¿Qué hago? Es que... Puta. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, pues no voy a poder. Chinga. Chichimplas y malapachos. Socolos. No, pues vámonos entonces a continuar con las misiones. Porque no voy a poder. Hay cosas que puedo y otras que no. Oigan, y si me pongo a viajar para conocer todo este terreno. No lo conozco todo, güey. Digo, por ejemplo. Si ustedes ven aquí un chingo de pendejadas. Entre este terreno puede haber más cosas. O sea, puede haber cuevas, dungeons y otras madres más. Está locochón. Chinga, viajamos aquí y nos seguimos ya, ¿no? Gracias. Órale. Aquí es donde nos cayó el chagüiste con el dragón. A ver, déjame checar. Así. Estoy apuntando bien. Es hacia la derecha. Es para allá. Exactamente donde estaba viendo. Lol. Qué mamada. Miren, un güey encuerado. ¿Qué traes, chavo? Marco de casa. Cerveza. Órale, qué bonito esta armadura. 19. A ver, a ver, a ver. 19. 19. 40. 40. No creo que ni me sirva ya, pero bueno. 19. 3. 40. 24. 24. No, ya no me sirve para nada, güey. Uy. Se cayó. Aquí hay que tener cuidado con los pinches gigantes porque son una reverenda mierda, güey. Ese castillo que está aquí, medio roto, no me iba a meter, no sé ni qué pedo. No, pinche venado feo. Hoy pincho al sesote. Órale, güey. ¿Has hijo de la verga? ¿No corres? ¿Cómo chingados que no corre este güey? Corre, puto. Ups. Creo que se murió. Sí, miren, aquí este... ¿What? ¿Qué pedo con esto? La cornamenta. Lol. Vamos a ver, me voy a meter. Yolo, ¿no? Sacando el swag. Se supone que nomás iba a hacer un video cortito, pero pues ya. De un beso, ¿no? Miren, y aparte no lo he descubierto. No me sé que aquí va a haber culeros. A lo machín. Fuerte para Mogris. Todo descubrimiento. Has elegido un mal momento para perderte. ¡Ay, güey! ¡Ole! ¿Cómo es? ¡Ay, güey! Está pesadito el cabrón, ¿eh? ¡Ole, puta madre! ¡Ah, chingao! ¡Ay, pinches putos! Allá arriba están también unos, ¿ya vieron? ¡Puta tu madre, güey! ¡Ya te vi, puto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven acá! ¡Ay, estos no duraron nada, güey! ¡Órale! ¡A bailar! ¡Ahorita va la chagüisle, hijo de la chingada! ¡Oye, estas están machín, eh! ¡Esto es la guardia roja! ¡Mantó un bandido! ¡Órale, puta! ¡Comes! Falta uno ¡Ah, que la mierda! ¡Y eso! ¡Qué pena de la ñonga, güey! Oyen, hay muchos cabrones, espérenme ¡Hijo de la chingada! Salen más y más y más ¡Ah, que la burguera! ¿Ya no tengo para curarme? ¡Sexy! Ahí está otro pendejo ¡Ah, hija de la! ¡Ay, güey! Yo dije, ¿yo dónde se fue? ¡Fuck! ¡Y fuck! ¡Listo! Es que están en la torrecita ganzúa Es que son bandidos, güey ¡Ay, que o sea, bien chiles! ¿Al lado del castillo o acá, cabronzote, güey? Habían bandidos ¡No mames! ¡Ah, chinga! No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Déjalos pasar ¡Que pasen, que pasen! No vayan siendo más pinches bandidos Porque ahora sí me partan mi madre Aunque sé que se me quedaban viendo Pero pues aquí es Ganzúa, oro Este güey estaba bien cabrón, eh De chía de oro Algo agarré sin querer Bueno, ya ni pedo Oro Esta madre no Llega esto Esto también Listo Coger martillo ¿Para qué aferra un martillo? Bueno, pues para algo ha de servir, ¿no? Un agua nórdica en el agua de los caballos O sea, para que están bien cabrones ¿Qué tienen? Ok, me lo llevo todo Gracias Ya de esos chiquitos Gracias Le hicieron un cofre por ahí Medio escondidito Fíjense que habíamos pasado ya varias veces por aquí No me había fijado Este, pero mira, hay una puerta Ganzúa, oro Cinco Dieciocho Puta Lo bueno es que las flechas no pesan nada, güey Ya traigo un chingo de todas Vean, no, mames Ultimadral de flechas, eh Oh, aquí hay una entrada Órale, neta que no había pasado nunca por aquí, eh Muchos bandidos, hijos Mira, no hay otra puerta ahí No, güey Está bien enredadizo Ay, qué bonito, güey No, mames Vean No, mames Está bien chulo este pedo Ah, genial Daga de hierro Raíz canina Pues aquí no se ve nada anormal Otra puerta No, no hay otra puerta Pensé que iba a haber otra puerta Flauta, aguamiel Pinches barriles con comida Que no sean pa' ni madre Hola Te huele la cola Lanzúa Abrir cerraduras Ay, güey Esa no sabía Que había de ese tipo de madres Le llevo todo Eh Morito Saco grande Saco Qué madres Ahorita vemos Déjenme darle la vuelta Ay, pensé que era un güey Que estaba acá Viendo pa' abajo Le llevo un pedo Mira, hay un puente ¿Qué es esas madres Que están ahí en la montaña? Ay, güey ¿Qué se escuchó? Ah, es de que doy vuelta Déjenme checar bien, bien, bien Todo el show Porque si no De aquí tiene una fragua Con esas mamadas Oh, pero saben Que si podríamos hacer Podríamos ponernos A mejorar El casquete ¿No? Clarina Entonces Listo Ya traemos Un casco bueno Hace la mamada A la neta Está bien chido Este pedo Oh, mira Una casa destruida Ahí ¿Qué pedo Con esa casa destruida? Me intriga Esa casa destruida Pero también Me intriga Meterme aquí, güey O hacemos una cosa O hacemos la otra, ¿no? Pincho oreja Típico Me está molestando Un pozo Puta Aquí se me hace Que va a haber pedo ¿Puente qué decía? ¿Puente qué? ¿Barbagrits? Sí, aquí va a haber pedo A ver Aquí va a haber pedo 121 175 Recha orca No, me voy a gastar estas Es que Espérame Oh, mierda Está bien enredado Yo escucho voces Por todos Putos lados Necesito escuma Pero la importación Como la última vez Ok Esto se va a poner Hardcore Banda No me agrada Ya, hijos de la verga ¿Qué decía? Puta madre Caldero Hay una poción de vida Puta, ya sé que no ven chido Ni yo tampoco veo chido Puta Dos, tres Es que estaría pensando El muy idiota No se enteró De que saqué Un as de la bota Se me hace que están Hardcore Estos hijos De la chingada ¿Eh? Puedo tener Ahí vienen A mamar Arale Arale Puto Arale Vergueros Pinche madre Bata Verga Hijo de la chingada Ay, hay una vieja ¿Qué onda? ¿Quién eres tú? Yo solo cocí Limpio Y hago lo que me pones Chingazo madre Pinche metiche Ay, güey No mames La vieja esa Pues nada Ya la iba a matar Pero X ¿No? Danza del fuego A ver ¿Qué hay aquí? La parroía No tiene nada Ah, la va a ver Sí, está bien No mames Es la chacha Esa vieja Quiero una No quiero un mandoble Yo quiero una Una pinche espada Chida, güey Ni siquiera llevo La cuenta De la gente Que ha entrado Y salido De este fuerte Vienen Van Y yo ni me entero Bueno Pues ya que estoy En el acto Chingazo madre Aquí estoy Imbécil ¿Qué? Puto imbécil ¿Qué ha sido eso? Hoy, güey Este güey Está hardcorecito ¿Eh? Ah, chingato Madre No sabes hacer Lo mejor Y la chingada Hola, perra ¿Qué pedo Con su cara? Ah, la madre Y el otro puto Ese Qué tranza Ok, aquí vamos Que se arme la peda Puto Ah, no mames ¿Qué pedo Que me hicieron? ¿Qué chingadas Me hicieron? Es esa Hija de la chingada Chicas a tu puta madre Ah, me van a romper Mi madre Ah, me van a romper Mi madre Oh, shit ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que se me van a acabar Las pociones Pones codo Hija de la verga Ya me deshago El uno Ahí está Hijo de tu puta madre Chingas a tu culo Uy, güey Se me pusieron Bien hardcore Y no traían nada El hijo De la chinguetas Uy, qué pedo, güey Órale Ya se le ve Los calzones Uy, no manches Eso me pusieron Bien acá, güey Puta Y se me hace que va a haber Más de esos Güeyes Ok, banda Esto se está poniendo Demasiado Locochón Voy a ver Una espada de hierro Normal Porque si saben Que, que Bueno, también Pegas más Más rápido, ¿no? Aquí faltan Putos Seguramente A ver, pues Restauración Curación Ay, cabrón No, no mames Pasan de lanza ¿Qué dice abrir? ¿Qué? No me meto de completo Porque no me vayan a cerrar Y ya chingazo madre, ¿no? Órale, güey Todo me lo llevo Un cofre Que es Muy fácil Dice Ahí está Tansúa Oro Pues Esto, esto Y esto Me lo llevo En la daga Y que se la queden Oro en un cadáver Qué loco Putas, ¿qué saben qué? Hay un chingo De pinches Bajadas Ah, es para cagar ¿No? Para bañarse No sé Pero Hay un chingo De pinches Bajadas Ok Ahí hay una Trampa Ahí está ¿Ya lo vieron? Ahí hay una Trampa Hijos de tu puta madre Oye Un pinche Manzazo De esos En la jeta No manes ¿Qué pedo Con la rota Flotante Gigante? Porque aquí va a haber Arañas Ah, hijo De su Otra pinche Trampa ¿Por qué Hay tantas Pinches Ratas Muertas? ¿Qué? ¿Esos no Serán Gansuas? Joder La chingada Esto no me está Agustando Nada Banda Coger Guantes Nada Gracias ¿Escuchan Esa Música Joder La chingada Son trampas Para skiver Esas madres Uy Uy Güey Sácate Las chelas Estos Güey Se metían Las pedotas Sabroso Hijos de la Yungas Se pusieron Bien Hardcore Banda Volvino No No Gracias Aquí ya no hay Nada Esta Esta Ya la Subida Esta Es la Misma Donde Estaba Al principio Puta No No Mames ¿Para dónde Chingados Era? No Para allá No Por ahí Bajé No Para acá Ahí hay una Puerta Ah Que la Chingada Ya me Perdí Está bien Cabrón ¿Y esta Puerta Qué Pedo? ¿Por Aquí Pasé? Hijo De la Yonga Güey No Sé Ok Por aquí No He Pasado Es Para salir Supongo Ahí Vienen A Mamás Chingues Voy a matarlos A todos Hijos De la Verga Uy Ya valió Verga No le atineis Son dos Ya chique Su madre Vamos a darles Matar Eli Órale Hijos De la Verga Ole Ole Ya Hijos De su Puta Pronto No Mamen Ya me Bajaron Un chingo Ok Puta Madre Me voy a Enfrentar Un putazo Casa Madre Oh Es que Este Güey Trae Esta Madre ¿De dónde Sacan Sus Armas Estos Güeyes? Están Bien Hardcore ¿No? ¿Soy yo? Están bien Están bien Hardcore Los cabrones Pergaminos Pociones A ver Comida Venado No tengo más comida Ahora Ahora sí Vamos a poner Esta madre Destrucción Restauración Curación Puta Man Puta Madre Se ponen bien Locos Estos Güeyes Ahí están Objeto Armas Fácil Dice que es fácil No Es para acá Uh Genial ¿Dónde está el nivel? Caramelo Cerveza Colmilla Mamuz Gansúa Oro Conejo Botas Flechas De hierro Listo Lo demás No me interesa A la madre Güey Puta Está bien Acá Este pedo La otra Pinche Vieja Se echó a correr Pinche Ojeto La mate Ah no Aquí está Oro Ah miren Espérate Acá Me voy a llevar Mejor Esa Armas Acá Esta madre La tiro Me equipo Con esta ¿No? Está más chida Güey Este pasillo No me gusta Pero Para ni madres Digo Ya jugando Dungeons And Dragons Ok Está bien Extraño Este pedo Ok Ahí hay un Güey Miren Miren que bonito Güey Hijo de tu puta Madre Oh Es maga Toma Hija De la Ñonga Puta Antes de que me hiciera Daño Güey Abeja Ok Ok Magia Todavía me dice ¿Qué haces? No Orale Están tostando Un troll ¿Qué pedo? Si van a A comer un troll Magia cuesta Dos Regeneración Más rápido Nah Piensa la chingada ¿Esto qué chingados es? Abrir jaula Difícil A la madre Déjenme revisar ¿Qué hay acá Güey? Aquí no hay nada Aquí hay un Güey Polmillo Ganzúa Esta madre Porros Venado Vino Lecho de hierro Listo Me pregunto ¿Tendrán algún valor Las flechas? Lo que no me he fijado Ah ¿Qué pedo? Muy fácil Listo No tuve ni que mover Nada Güey Elfa Alta Elfa Oh Ok Qué loco Inge Su madre Aaaaa Joder A ver No Pero pues Si es ahí Güey Oh Se escucha Aparte Ya somos 16 Ay Nos falta una mierda Para ser 16 Ok Aquí va lo bueno Puta La chingada Ahí se había escuchado ¿No? No No mames Qué poca madre ¡Woohoo! Qué mamada ¿En serio? ¿Tanto pedo para eso? Bueno Por lo menos Ya subimos de nivel La madre 160 Aguante Salud Le vamos a meter Paso Paso Pasito de lanzamiento De hechizos Tal es como Mida Encantamiento De invisibilidad Tenemos Tenemos de todo ¿No? Abrir Cerraduras Discreción Armadura Ligera ¿Saben cuál? El de a dos manos Ese Creo que es este Sí es este Ve 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 Regresate Regresate ¿Aquí hay otro? ¿O no? Es que pensé que este no tenía nada Este güey Sí güey A muevo Chale Tanto pedo para esto Banda Pero bueno amigos Hasta aquí dejo este episodio La neta es que sí Estuvo más largo De lo que pensé Hasta aquí dejo este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En otro episodio más Con Un poco más de Skyrim La hija del dragón ¿Vale? Chaito